Hola a todos, ¿cómo estamos? He jugado con el Celta He jugado con el Centurión, todo A petición vuestra Ahora llega el momento De ver los más votados Habéis empatado con 3 héroes Black Pryor, Berserker E Itokiri He tirado un dado de estos de internet y ha salido Que ha ganado el Black Pryor, así que Hoy toca Black Pryor Y en el vídeo del Centurión Ganó el Guardián Como el más votado Así que siempre voy a tomar la votación del último vídeo En este caso de los dos últimos vídeos Votad en este Que no se repita, ¿vale? No valen las votaciones A A Celta, ni Centurión Que son los dos Que ya jugué, así que Ni Black Pryor ni Guardián, ¿vale? Porque ya son los más votados, así que votadme Fuera de esos cuatro, el que queráis En este vídeo, el ganador será el siguiente vídeo Que haga, y el que más votéis En el próximo que haga del Guardián Sea también El siguiente Voy siempre como dos por delante, ¿ok? Y si Quereis Probad alguno de estos personajes El juego Lo acabáis de descubrir por mí O queréis Alguna expresión y demás Tenéis forma de conseguirlo más barato Desde mi enlace De Stargaming En mi banner de YouTube Miradlo Tenéis aquí En YouTube Stargaming Pum Pincháis Y aquí tenéis Ya veis aquí Cienfoss Online Con esto ya me estaríais apoyando a mí Como creador de contenido Y Tenéis un montón de juegos Nuevos Que van saliendo ¿Vale? Otros míticos Salió hace nada el Remnant 2 Por ejemplo Y aquí tenéis pues Descuentos Bastante suculentos Para este veranito Ahora sí Vamos con el vídeo Vale Otro como yo Bueno Como yo Usa el mismo personaje Como yo no es ni de coña ¿No? Vamos a ver Al momento tengo un mejor estilo De Estético Y ahora voy a Vamos a mostrar Mi mejor estilo En combate Let's go Tiene ese movimiento Ahora también lateral Que antes creo que no tenía ¿No? Oh Ufa lala Uy 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 Apa Tranquilito Bebé Yo voy primero Un personaje muy completo Este Inbloqueables Indulgeables El counter Tampoco muy preciso Pero bueno O sea Tiene que ser muy preciso ¿No? Oh No lo intentes Estoy jugando No lo intentes Es el Intento a él Vamos Algo tan poderoso Como el Bass Este de Este Es un tono de muelas Oh 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 No Todavía le añades Golpe en esquiva Que ya vamos Que está bien pero que es una forma también de contrarrestar a este tipo de personajes, ¿no? Pero parece que te lo ponen a ti también Los personajes muy de... De atosigar con esto y ahora se les puede contrarrestar Incluso entre ellos mismos Midiéndose un poquito más ahora de spamearlo, ¿no? Opa Oh Tenía que hacer eso que si no le quedaba... Se queda sin estamina Oh 3-0 Palo B Solo puede haber un Black Pryor Y soy yo Siguiente O sea, tenía 17 de pin el tipo, ¿eh? No me quejo que tengo 26, pero ojo Venga Uh, la nueva esta, ¿eh? No sé ni cómo se llama, imaginaos No sé ni cómo se llama la nueva Pero sé que tiene una maza que da volteretas Y que tiene imbloqueables y de todo Y patadas Y hace cosas Y pega con esa maza Lo que sí también sé es que le van a caer una serie de escudazos en la cara Que se la voy a dejar plana, ¿vale? Le voy a dejar la cara sin nariz Ronda 1 Ronda 1, ven para acá Mira ¿Qué decía, no? Golpe de nariz Golpe de nariz Golpe de nariz Parry Por si te mueves Te moviste, pues Ala Ufa, lala Opa ¡No hay rival bueno! ¡Ya descansaréis en la tumba! Ronda 2 ¿Qué dice? Aquí es el amigo Bueno, 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 bueno Y hasta mira qué Opa Vale, 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 vale Le ha dado ahí con toda la furia Venga, mira Mamina Mamina Madre de Dios Qué poderoso Ronda 3 ¡Bang! Ufa, lala Ufa, lala Ufa, hasta mira qué Por poco, igualmente, eh Venga, por poco Ronda 4 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Lo dejo ir? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vas, crack? ¡Burriaca! ¡Ah! ¿Dónde vas, crack? ¡Burriaca! Y los Lo hago sólido Contados de momento, eh Siguiente y último Vale, me ha tocado Este tipo Otra vez Black Pryor Contra Black Pryor Tendré que darle Si merecido, ¿no? Vamos a darle rápido Que no merece más De mi atención ¡Fuera! 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 Rapidad para nadie Hay que estar atentos A todos los peligros Del entorno, ¿ok? Aparte que ya se Ya vimos Que no era rival Para mí ¡Burriaca! 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 Por supuesto ¡Burriaca! 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 Desde que me quise lucir al final con lo de tirarlo por encima, eh Ahí me flipé un poquito ¡Uff! ¡Ya! ¡Esto es relleno, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Opa! ¡A la va a casa, crack! Va a 6-0, ¿no? Espero que os haya gustado y entretenido Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás rocioso, yo estoy online Nos vemos Papá ha vuelto ¡Gracias! 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 Gracias.